¿Qué tal? Soy Carla Pellechea y esto es lo mejor de fútbol mundial. Tras anotar el único gol del visitante en el encuentro por la jornada 1 de la Major League Soccer 2021 entre el DC Unit New y el York City FC 2-1, Valentín Castellanos le envió un mensaje a la directiva del grupo City que no lo quiere negociar con Palmeiras, pero tampoco le ofrece una mejora de contrato y ser el tipi del equipo. Es que el cuadro de San Pablo acaba de realizar una última oferta por un total de 4 millones de dólares por el 80% del pase del jugador de 22 años. Anteriormente el Verdao había propuesto un préstamo con una obligación de compra por un total de 2.5 millones de dólares por el 60% de la ficha que el grupo City rechazó. El equipo brasileño necesita cerrar cuanto antes el fichaje del jugador para poder incluirlo en la nómina de jugadores que disputa en la Copa Libertadores de América que comienza hoy 20 de abril. Para más información visita nuestro sitio web futbolmundial.com No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter. Fútbol Mundial Express te trae lo mejor del fútbol mundial.